Sobre cuáles son los tratamientos de antienvejecimiento que deben ser realizados por médicos capacitados nos informamos con la doctora Gabriela Novello. Hoy en día es motivo muy frecuente de consulta sobre tratamientos de antienvejecimiento. Si es un auge tanto en hombres como en mujeres. Hay múltiples procedimientos médicos y quirúrgicos que el paciente consulta sobre rellenos con ácido hialurónico, hidroxepatita de calcio, profile, así como también aparatología. Hoy vamos a hablar sobre lo que es la hidroxepatita de calcio. Este es un relleno que se utiliza muy frecuentemente tanto en rostros como en otras partes del cuerpo que genera volumen así como también tensión. Se puede utilizar para mejorar y optimizar lo que es el borde mandibular así como también dar volumen en lo que es la región malar y mejorar también lo que son el triángulo facial. También se utiliza a modo de tensión a nivel subcutáneo se aplica mediante una punción mínima con una cánula de forma radiada a nivel subcutáneo para mejorar y optimizar el rostro del paciente. Así que este procedimiento con hidroxepatita de calcio que la jeringa viene precargada es de 1.5 mililitros se puede administrar en el rostro utilizando entonces como tensor de forma ya difusa en el rostro o dando volumen y optimizando lo que es el borde mandibular como la región malar. Otro relleno que está en nuestro medio es el Profile. ¿Cuál es este? Bueno, este producto lo que optimiza es la calidad de la piel. No da volumen, como es el hialurónico y como es, como mencioné previamente, el hidroxepatita de calcio, sino que el Profile es un ácido hialurónico que no voluminiza, sino que lo que hace es, mediante aplicaciones puntuales en determinadas zonas del rostro, permite una difusión del hialurónico y mejora la calidad de la piel. Así que en estos productos lo que tenemos es, por un lado, optimizamos la calidad de la piel con Profile, así como a nivel del cuello como en el rostro y por el otro lado podemos dar proyección o firmeza con lo que es la hidroxepatita de calcio así como también con el ácido hialurónico voluminizando ciertos puntos, mejorando, estilizando y embelleciendo el rostro de la persona. Destacamos que estos productos son aprobados por la FDA, aprobados por el Ministerio de Salud Pública y que el paciente debe ir a un médico especializado en el tema, formado en el tema, que lo realice en el consultorio en las mejores condiciones de asepsia para obtener los mejores resultados y menores complicaciones. ¡Gracias!